Hoy, entrevistaremos al alcalde y al médico del pueblo de Mira, José Antonio García, que nos hablará, entre otras cosas, de su labor como médico y como alcalde. Si quieres ver la entrevista completa, empezamos y era. Este es el nuevo centro de salud. Como vemos, consta de dos módulos, el de urgencias y el de atención diaria. Es un centro grande, muy bien construido y consta de muchas salas donde se puede atender bien a los pacientes. Buenas tardes, vamos a entrevistar al alcalde y médico de Mira. Buenas tardes, don José. Buenas tardes. A ver, ¿qué le llevó a realizar la carrera de medicina? Pues a mí la vocación, la vocación por hacer el bien a los demás y hacer que la gente se sienta mejor, por vocación. Desde pequeño me sentía que si fuera médico iba a ser útil para los demás. Aunque tuve unas dudas, el de arquitectura y medicina última hora. Vamos, usted por lo de medicina, por el carácter social y de alivio del sufrimiento de la gente que puede tener, ¿no? Es que ahora hago una pregunta que me confundo la palabra. ¿Cómo compasen las dos profesiones? Bueno, vamos a ver. Mi profesión es de médico, médico de familia. Pero no lo otro es un cargo político. Tú eres un cargo electo, te presentas una selección, así la gente te elige y representas a una colectividad, a un pueblo, intentas hacer cosas por un pueblo. No es una profesión. Es una cosa temporal. Es una experiencia más en la vida. A mí me gusta, yo en mi profesión, pues ya no podemos aspirar a mucho más. Aparte de reciclarte y de estar siempre un poco al día, pues haciendo cursos y tal, pues ya estabas un poco limitado en lo tuyo. Entonces, pues buscas una nueva experiencia. La política también es una cosa que me ha gustado siempre mucho. Y entonces, pues me presenté para tal. ¿Cómo compagino las dos cosas, las dos actividades? Pues yo tengo mi horario de médico, de consulta, tanto de consulta ordinaria como de guardias. Las cumplo y solo libro el mes por el para dedicarle al ayuntamiento. Lo que he hecho es rodearme de un buen equipo que trabaja mucho. Yo delego, yo hago de coordinador, un poco como en el centro de salud, también en el ayuntamiento. Pero yo soy un poco coordinador y doy el visto bueno a las cosas que me proponen los concejales. Y trabajamos en equipo y yo delego mucho. Y la gente me está ayudando mucho, está trabajando mucho. Yo casi que soy el que menos hace. ¿Se siente realizado con su trabajo como médico? Sí. Me siento muy realizado. Además, como médico de familia, hay un contacto directo con la gente, con los pacientes. Conoces a todo el mundo. Conoces, aparte de la enfermedad que en un momento dado tenga, conoces su problemática social. Si tienen problemas con los hijos, si hay problemas sociales, de relaciones de pareja. Si hay un miembro de la familia que está grave y la familia sufre las consecuencias y la gente está parada. Todo eso repercute, todos los problemas sociolaborales y sociofamiliares repercuten en la salud. Entonces, el médico de familia, en un momento así como este, pues lo conocemos todos. Y es más fácil de enfocar las cosas y de orientar a la gente. ¿Le ha ayudado su profesión para conocer las necesidades del pueblo? ¿En la política te refieres? Hombre, un poco sí, porque no la profesión en sí, sino llevar aquí ya 25 años, pues conoces cómo funciona el pueblo, qué carencias de infraestructura pueda tener, qué modo de vida tiene la gente, qué necesidades puede tener la gente. Claro, el estar aquí me ha servido. Bueno, no la profesión, sino el vivir en el pueblo, no en sí la profesión, sino el haber vivido en el pueblo, mientras ejercía mi profesión, es por 25 años, que a lo que me ha ayudado. ¿De qué partes consta el nuevo centro de salud? Este nuevo centro de salud consta de dos partes fundamentales. Un área general, que es donde pasamos las consultas en horario normal, por las madenas, y esta parte de aquí, donde estamos ahora, que es la parte de urgencia, es como si estuviera dividido en dos módulos. Tenemos dos consultas de medicina de familia, dos consultas de enfermería, sala de curas, hay una sala para fisioterapia, cines y terapia, hay una sala destinada a los servicios sociales, a los trabajadores sociales, hay una biblioteca, un aula para nuestras sesiones clínicas, nuestras reuniones y si podemos programar algún cursino. Hay una sala que es un síndico dental, para que en el futuro, a ver si la Junta puede implantar ese servicio, que sería la prevención de salud en la salud doctor dental, los niños de 3 a 16 años, hay una sala también para matrona, lo que pasa es que ahora con la crisis, esos servicios probablemente no se monten. Cuando pase la crisis, se implantarán, porque ya tenemos el espacio físico, antes no lo podíamos tener porque no teníamos espacio físico, ahora tenemos el espacio, pues ahora seguramente en cuanto económicamente sea posible, pues esos servicios se implantarán y van a venir muy bien para los pueblos. Tenemos también una sala de extracciones para análisis, y aquí en urgencias puede haber visto la consulta conjunta médico-enfermería, una sala de emergencias, todo equipado, todo lo que se puede hacer en la atención primaria lo podemos hacer perfectamente en este centro de salud actualmente. Estamos muy bien equipados de material y estamos contentos. Como ya sabemos, esto es un pueblo pequeño. ¿Nos podría decir si se presentan enfermedades peligrosas y raras o solo son enfermedades comunes? A ver, lo lógico es que veamos a diario lo que mayormente vemos son enfermedades comunes y enfermedades crónicas por la población mayor, pero de vez en cuando hay alguna enfermedad un poco especial, un poco rara, que nosotros no somos capaces de diagnosticar exactamente, simplemente vemos que una cosa no evoluciona bien o que una cosa presenta unos síntomas que nosotros desconocemos, no la conocemos perfectamente y lo derivamos a los hospitales, a los especialistas para un estudio más profundo y un diagnóstico de certeza, de confinación. Pero sí que de vez en cuando se presenta alguna enfermedad. Claro, cuanto menos población, menos casos de esas enfermedades raras. Pero sí, acabamos a lo largo de la vida, acabamos viendo de todo. ¿Para qué se va a utilizar el antiguo emplazamiento médico? La idea de momento sería, pues a lo mejor en 2012 ya empezar a construir el nuevo velatorio, el velatorio pequeñito para los que es el pueblo, en la planta baja, donde está el garajeado, en donde pasábamos la consulta, y el resto del edificio, la otra dos plantas, pues la previsión es que se destinen, pues por ejemplo a biblioteca y cibercentro, porque ampliaríamos el centro social para darle al salón polivalente más espacio, nos traeríamos la biblioteca y el centro ahí, en una planta y otra planta pues destinado a despachos para asociaciones, o si en el futuro podemos montar alguna cosa de tipo, es que no quiero decir porque a lo mejor luego no lo podemos hacer, o no combina hacerlo, pero sí, hay pensados proyectos para el destino de ese local, a medio plazo, porque hay que esperar que la crisis mejore y podamos hacer cosas. Hombre, el velatorio seguro que lo vamos a iniciar en 2012, pero lo demás, hasta que no tengamos, no firmemos convenios que nos puedan permitir el traslado de la biblioteca y cibercentro, la cosa se va a quedar como está. ¿Está usted especializado en alguna rama de la medicina? Medicina de familia, ya está. ¿Y en qué centro? Medicina de familia y comunitaria, también. ¿En qué centro realizan los estudios universitarios? Pues en la Facultad de Medicina de Valencia. Pues no, eso de truco se ha acabado. Hace un mes vino el delegado de la Junta de Comunidad, de Sánchez Valente, y dijo que en su discurso recalcó que lo que sale en Castilla-La Mancha es dotar a los pueblos de los servicios que se pretenden dar en las ciudades. O sea, los servicios que hay en las ciudades, trasladados a los pueblos. ¿Tiene el Ayuntamiento alguna obra o proyecto en marcha que valide esa afirmación que ha hecho Ángel? Sí, bueno. Aparte de lo que ya acaba de nombrar. Los servicios a los que se refiere Ángel Valente, el delegado de la Junta, son servicios de salud, educación y bienestar social. Entonces, en cuanto a salud, pues ya has visto, el concepto que teníamos antes y compara con este. De X método nos pasaba a 900, muy moderno y tal. O sea, porque ahí se demuestra que la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha quiere que los ciudadanos tengan unos servicios de calidad, pues no pueden ser exactamente iguales que los de la ciudad, pero que se aproximen lo más posible. En materia sanitaria, en atención primaria, por supuesto que son iguales o mejores. Claro, no tenemos hospitales. El hospital está a 40 kilómetros, pero cada vez hemos tenido un hospital a cerca. En materia de educación, lo he visto, el colegio se ha reformado, se ha ampliado y es un colegio más funcional y mejor equipado, con nuevas tecnologías, igual que el sector de salud. Y en materia de bienestar social, pues hemos hecho la vivienda de mayores, que no está inaugurada por falta de residentes, porque claro, se da tan buen servicio de ayuda a domicilio y se presta tanta atención a través de la ley de dependencia de nuestros mayores y a nuestros dependientes que las viviendas se están quedando un poquito desangeladas, pero vamos, acabará poniéndose en marcha. Que, como ya sabéis, estamos viviendo una situación de crisis económica. ¿Ha habido que ajustarse el cinturón en el pueblo en recorte de gastos social o en recorte en general? Sí. El presupuesto nuestro en estos dos últimos años ya es mucho más respectivo pensando en la reducción del gasto. Por lo tanto, hemos reducido en capítulos de inversiones y menos en el gasto de materia de empleo. Hemos seguido contratando lo mismo en la bolsa de la limpieza, seguimos contratando nuevos trabajadores en el antiguo plan integral de empleo, que hoy se llama Acción Local y Autonómica para el Empleo, y vamos a hacer un taller de especialización profesional, que es lo que hicimos hace dos años, con un modelo de albañilería y un modelo de carpintería, en el que van a participar 13 trabajadores del pueblo. O sea, que parado por los muestres estamos luchando por el empleo, que es el principal problema que tiene la gente. En el resto de temas sí que hemos hecho el gasto, en las fiestas, en lo superfluo. En el capítulo 1, que es el más nominal de la gente, pues no, porque hay lo que hay, no se puede reducir, pero en el control de alombrado público hemos tomado medidas, de controlar mejor el horario, de apagar unas y encender otras, en el capítulo de inversiones también muy reducidos, no estamos dedicando para mantenimiento nada más, o sea que sí, había que ajustarse, como en todos los sitios.